Cántame, clave el rojo de mayo, si te escucho posado en los sedales yertos de un patio oscuro, ahogando en trinos azules mi llanto. El mergando a la zona, mi serrano no me quiere y no lo puedo olvidar, mi serrano no me quiere y no lo puedo olvidar. El último amante libre se detuvo para admirar el candor de aquella estatua jubilosa, ya sin su hada, solitaria, pero con una blonda de camellias y avellanas colgando de su cuello pardo de toro. Que soy el palo, que soy el palo, para ver si me roba, ay, no lo encantará.